muy buenas a todos y bienvenidos una noche más al canal de twitch de ramen para 2 la web líder nacional del mundo del manga y del anime hoy toca un poquito de vicio nocturno horas intemestivas para dar la meta de dragon ball me acompaña ahora es el compi kire aquí para las como siempre hablando de cartón cartones digital el cartón del cartón y está digital ojo cuidado que esto como lo saquen para otros juegos como digimony one piece claro es lo que te iba a decir porque yo la primera sorpresa al descargar la beta fue que esto va con launcher propio de banda y calentito esto y launcher con cara y ojos porque tendrías que haber visto el launcher que sacaron con la beta de hace un año del masters o sea era muy muy es que no sé si suena mal pero era tercer mundista total o sea es que parecía el típico launcher que te sacaban en principios del 2000 que le faltaba no sé sacarte un powerpoint en medio de el clip tú sabes el clip del word si nada me sale el clip me dice si no sé si quiero escribir una reacción o algo era muy muy pocha o sea se parece sí que se parece un poco al igual a la estética porque al final eran lo que querían hacer pero es que ahora está mucho más visualmente bonito es que el otro era muy yo cuando lo vi dije hostia vamos mal empezamos fuerte bueno yo creo que han aprendido la lección o al menos eso eso parece me ha hecho mucha gracia y no lo comentaba te voy a comentar antes de empezar y te comento ahora que hemos estado que hemos estado dicho estaba preparando en la captura del juego y yo tenía una montada con el emulador de one piece con el pcg sim si me ha hecho mucha gracia porque no he tenido ni que capturar la ventana porque me ha pillado el launcher directamente como si fuera el de one piece y yo hostia esto es raro a ver si aquí bueno al final igual utilizar el mismo sistema creo que era chromium que creo que es otro no es el mismo de unity pero pero bueno que está bien o sea tú te metes a la aplicación y está todo muy bien detallado sabes dónde ir a montarte el de ex a es que de que estás jugando para meterte en ranked en partida online en room match ya lo tienes toda la mano y eso sinceramente conociendo los demás usa las demás cosas que ha sacado andai me sorprende me sorprende me sorprende me sorprende para bien porque esperaba una cosa un poco menos trabajada sabes sí sí total o sea además lo estamos hablando no que esto tiene pinta de ser una beta con todas las comillas del mundo porque está bastante pulido y si no es para después de esta beta seguido como muy tarde el mismo día yo creo que del lanzamiento del juego en sí seguro esto está reddy porque los starters y el fb01 no que es como la primera colección no si no me equivoco f3 salen si salen el 14 de febrero realmente es el predilis pues eso ya yo creo que con eso ya dará un poco pistoletazo de salida para canjear esos códigos y jugar full online no realmente este mismo fin de semana en eeuu ya se van a dar los primeros starters y con ellos ya van a tener los códigos entonces yo creo que van day realmente en este domingo con el dragon ball games battle hour van a coger y ya van a anunciar la salida de fecha oficial del juego ya completo que debería de ser para la semana que viene de acuerdo porque es lo que tendría lógica nos acaban de poner durante el tiempo de beta un periodo de rankings donde hay unas recompensas flojas pero unas recompensas y sí que nos van a reiniciar digamos la moneda gastada porque los sobres que hemos abierto son sobres imposible sr sin secreta entonces digamos que era para que se testé un poco el tema pero creo que el resto de cosas la gente que haya estado jugando a la beta por ejemplo el nivel o cositas de estas puede que lo mantengan vale además yo creo que más allá de los sobres yo creo que sí que se al menos por ejemplo están regalando como un poco los starters no para poder para poder jugarlo y testearlo sobre todo o sea yo creo que todo eso lo reiniciarán pero el resto de interacción que ha habido con la beta algunas cosas las tendremos si no es por recompensas será por otras cosas pero vamos yo creo que el nivel de usuario que no tiene nada que ver con las partidas como lo que hayamos ganado en ranked todo eso lo conseguiré o sea lo tendremos el resto claramente al ser una beta se reinicia pero bueno todo ya lo veremos para poner un poquito a la gente en contexto que está aquí por el por el chat aprovecha de preguntar cualquier cosita ahora nos pondremos a jugar haremos un poco tuto para que entendáis un poco todos cómo funciona y después nos metemos a ranked como unos putos obsesos yo estoy aquí con la partida puesto a tu madre mía que me lanzo de cabeza el tema es para había ya no existe un juego ya de cartas de dragon ball y que pero ahora este es completamente nuevo un poco como cómo es lo que se han montado aquí bandai a ver es como lo que realmente es que realmente iban a sacar del juego que ya existía o sea el dragon ball supercar games existe desde desde 2017 vale desde finales de 2017 la primera colección fue galactic battle y al principio eso salió en eeuu a los tres meses lo sacaron en europa al ser un éxito en eeuu pues se lanzaron a al mercado europeo que ocurre que este juego ha tenido muchos altibajos ya el momento digamos más fuerte creo que fue antes del covid y después del covid que es cuando se unió mucha gente o sea antes del covid digamos que ya teníamos un formato de juego mucho más estable y se estaba jugando bastante y después del covid a raíz de estar encerrados en casa la gente como que se metió más en el juego tanto a nivel coleccionismo como de jugador y desde ese entonces ha habido pues bueno una montaña rusa de emociones el masters que es como lo han llamado ahora porque este juego seguirá se llamará masters pues sigue durante este año y así ya se han lanzado en el calendario de productos y sabemos que hasta finales de año tenemos material y de sobras y han lanzado este que digamos que es más sencillo que es el fusion world del cual por fin y esto es algo que llevo años diciéndolo lanzan el juego en japón que esto es lo que sigo sin entender porque no lo han dicho antes un juego de dragon ball tcg que no existe en japón o sea tú te vas a japón y te lo venden un mandala que perdió por ahí detrás del monte fuji y te venden una secreta que aquí vale 30 euros y te la venden a 200 y de por qué porque aquí no hay y por qué porque no se entiende no se entiende entonces bueno han decidido sacar esto lo que a mí me pareció extraño es que primeramente nos anunciaron que iban a sacar una aplicación para jugar online del propio masters antes de llamarlo masters y nos sacaron hasta una beta y estaba por todos lados prohibido grabar prohibido hacer fotos y bueno luego ya entendimos el porqué porque es que realmente nos estaban intentando en gato usar para el fusion world pero claro en el masters a nivel de jugabilidad es completamente diferente es que es que el masters es un mundo aparte es un mundo aparte porque es que el fusion world bebe del masters pero se ha quedado con todo lo sencillo vale tenemos mecánica de líderes a weekend vale eso es igual que en el masters tenemos mecánica de energía en el cual nosotros bajamos una carta de la mano a la energía y es del color que es la carta igual que el masters te podría decir más habilidades sencillas pero es que se ha quedado al final con lo sencillo que ocurre que el masters las partidas las rondas suelen durar 40 minutos 40 45 minutos en dragon ball fusion world son 20 minutos las partidas como one piece cada vez que se han dado cuenta que realmente lo que quiere la gente sentarse jugar a 20 minutos de partida y seguir para adelante y es un acierto desde mi punto de vista masters mola un montón a nivel juego y estrategia es una auténtica barbaridad si os gusta mucho fusion world os animo a que probéis masters porque vais a ver un mundo más allá si vais a decir hostia esto que es que puta pasada pero realmente fusion world al final es lo atractivo si quieres que la gente se meta en un juego no ya empiezan mal diciéndole es que las partidas duran 40 minutos esta carta hace esto esta otra carta hace esto esto y esto le enseñas una carta y tiene un textaco que es tres cuartos partes de la carta a mí me ha pasado porque yo intentado liar a la gente y me sentía como si estuviese intentando vender droga porque porque es que tú enseñas las cartas y ya la gente este mira raro que hay que sacarse un título exacto entonces ya cuando hay que estudiar mucho hecho porque no es muy complicado cuando lo pillas pero sí que es cierto que no atrae tanto para iniciarse como lo sería ahora mismo el fusion world que le pasa como a one piece la barrera de entrada por ciento es muy elevada no si no es que sea muy muy elevada porque no lo creo así le he enseñado a críos y la han sabido jugar pero claro te tiras tu rato si es un gol haces 15 minutos de tutorial del juego y para adelante pues voy a aprovechar para enseñar cómo es una partida antes de meternos en ranked voy a aprovechar que tengo un ticket para para starter yo el primero que me dije fue broli porque es that's my shit no aunque aunque tengo que decir que para el pre-release me he pillado goku porque goku le gana que se dice y fue como bueno goku el clásico y ya me compraré el resto para para jugarlo pero voy a aprovechar y voy a preguntar 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 a la gente del chat que start te le gustaría probar primero así aprovecho y canjeo el ticket es decir broli ya lo tengo entonces aprovechad y decirme chat cuál queréis está el de goku el de vegeta que la verdad es que el de vegeta está guapardo está guapardo sí sí y mola un montón es jugarlo y el de broli y el de freezer después he visto vegeta master race dicen por aquí a ver vegeta saber si si el resto está en el barco el mazo el mazo por ejemplo para pre-release que mejor funciona es el de el de freezer el de freezer y eso porque juegas con muchos blockers cuando estás en a weekend puedes enderezarte dos personajes y eso te da muchas posibilidades aguantar mesa que el otro entonces el más peligroso es freezer encima tiene un bicho que es doble strike entonces no no tienes por qué dejarlo siempre a una vida cosa que por ejemplo con broli pasa a mí me ha sorprendido con un doble strike le pegas el susto me ha sorprendido mucho el por ejemplo en one piece la última vida es como la cero no y robas esa vida y ya está y se acabó el golpe definitivo pero aquí es te dan la última robas la vida robas la vida pero estás muerto es exactamente igual que en el máster o sea tú la última vida que te robas la última vida que te queda o sea te mueres luego también cuando le bajas los poderes a las cartas en one piece pero puedes bajar los poderes las veces que quieras que no se muere la carta aquí si aquí caen en caos cuando tú le bajas una carta a cero llega al caos entonces se muere por por efecto está bien es diferente es que es otro rollo yo creo que van a vivir los dos juntos sabana convivir muy bien one piece y dragon ball sí 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 la verdad es que sí yo creo también son para el mismo público pero también para un público diferente hay mucha gente que seguramente no se ha metido en one piece porque no le mola la serie pero en este dragon ball se va a meter de cabeza y viceversa le va a pasar a mucha gente lo mismo que pasó que estuve viendo con one piece que no sé si un 30 o 40 por ciento de la tienda en la gente que no hay juan nunca un tcg y si tienes solo porque es one piece de dragon ball va a pasar lo mismo la gente que no me venía porque veía el cachotocho de la carta dirá hostia esto de guapo no hay los brillos creíbles dice por el chat un poquito que estamos hablando antes no que los precios ahora mismo de one piece son algo prohibitivos si para el que no haya empezado desde el principio si se quiere comprar alguien un mazo de sakazuki se gasta 400 euros de inicio pero bueno luego tienes otras alternativas como se ha demostrado en este último europeo que una nami que te cuesta 65 euros montarte el mazo asunto se ha hecho un top 8 y no puede no sé si era el europeo pero visto top 16 un zoro con cartas más o menos que cuesta también lo mismo unos 80 euros lo más caro son los marcos si los lleva entonces la lista visto hoy en plan top 16 si te voy a preguntar no sé si estás viendo el directo sí 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 te digo necesito consejo porque se me da muy mal el tema de seleccionar cuál es la energía que se recomendar aquí suele escoger una carta que puede que puedas a tener repe vale o una carta que no vayas a jugar o una que sepas que tienen muchas copias y que te puede llegar a salir más adelante por ejemplo tienes un coste 4 y sabes que tiene cuatro copias de éste pues dice pues bueno voy a meter esta carta la energía porque el resto me parecen muy utilizables en este turno el siguiente y el siguiente sabes y hasta el cuarto turno que no vas a poder bajar no la vas a bajar por ejemplo sería interesante el 1 que por ejemplo es un vanilla que sí que tiene esos más 10.000 el bug por ejemplo es una buena opción para poner pero la pasiva porque la otra opción sería por ejemplo el gohan pero es interesante porque tiene el cuando ataca y si así que el goten va bien entonces yo utilizaría o el bug o hasta te diría que la extra con la extra no soy muy fan de esa extra está guay pero no es algo con los efectos que hacen las otras cartas me gustan más cuál es la extra la extra es la blanca ala se llaman extra así si permanente si tienes siete o menos cartas en tu mano reduce el coste de esta carta en uno y descarta una carta de tu oponente de coste 5 para dejar de una carta escojo un 5 y lo hará que es mira lo que comenta el chat es así sea tú te compras tus sobres están en un código en cada sobre y luego lo vas a poder canjear en el juego online me parece un acierto del carajo o sea igual que el starter tú te compras el starter pasas el código a la web y ya está ya tienes el starter estamos aún altos sí pícate la vida sí porque después como el otro llegué antes si te justamente el freezer de hace mucha pupa haciéndose el agua llena antes Lo que te iba a preguntar no sé si se sabe por ejemplo lo que te tocan los sobres es idéntico a lo que vas a canjear yo creo que no que el sobre será básicamente un aleatorio de ocho cartas Como si hubieras otro sobre pero en el online El rato yo creo que sea diferente claro tampoco te abres una caja no sé o no sé si realmente podrás comprarte como si fuese una caja Pero no rentará si al final juegas colección no creo que te rente comprar sobres habrá gente que sí porque hay mucha peña que le gusta solo jugar online y no le gusta jugar en físico y gastará dentro del propio online pero yo aparte de las customizaciones no creo que la gente gasta un gaste mucho dinero en sobres no sé no tengo experiencia del magic arena pero esto estaría guay preguntarse a alguien que esté lleve mucho tiempo jugando al magic arena si realmente la gente su público gasta mucho dentro de la aplicación a cosas que no sean de custom sino que sobres yo creo que en general no es al menos en la tienda a la que voy y bastante gente juega al arena lo que hacen es se compra el sobre y lo canjean y ya está imagina bueno creo que el magic arena no tiene no para canjear sobre su pokémon no sé si que puede ser cajear y viene con código de arena sí sí no sé si en todas las colecciones ahí me pierdo pero pero sí sí que trae en este caso pues yo creo que vamos a espera ahora vengo que me están haciendo una llamada vengo en nada eh disculpadme es que luego si no yo veo una zona de jugar TCG con personas casi posible sí sí total cerroezco no ya veis que está mega pulido eh para lo que para lo que podría ser esto es una locura está mega pulido y esto lo revuelve a la mano está perfecto si tenéis alguna duda de cómo se juega en plan más o menos general aprovechad y preguntad mientras estamos aquí probando ah y así ahora puedo flipear no están ves cuando activo el awaken tengo 20.000 de poder cuando ataco robo una carta y si tiene go 7 o menos cartas en la mano gano 15.000 el turno en este caso tengo 8 así que en el siguiente o sea la como veis aquí cada turno eh tiene tiene distintas fases no la carga no que pones la energía coges una carta y la pones como energía del mismo color que es lo que está aquí después los costes están arriba y después tenéis pues en la descripción del de la carta pues los efectos en este caso permanente durante tu turno si tienes 7 o menos cartas en tu mano tiene 15 más de 15.000 de poder pues así entonces bueno ahora el awaken es cuando tengo 4 vidas o menos puedo activar el awaken lo más seguro es que ahora el freezer se gire también y active el awaken ves activa el awaken tiene 20.000 de poder al final de su turno pone 2 cartas eh rested tiene 25.000 no ha puesto combo si veis las cartas tienen aquí un más 5.000 y se pueden usar como se pueden usar como como combo es decir si por ejemplo yo ataco con el con gotem y le pongo pues yo que es una carta más 10.000 en vez de atacar de 15.000 la taquería de 25.000 se pueden usar tanto cartas de la mano como cartas en el en el campo sí pero son las cartas del campo tienen que estar de pie si están en rest no las puedes utilizar en el combo y recordad que las cartas que utilices de combo se van luego al drop se van al cementerio tío que esto hay gente que que me dice luego la carta porque se va al cementerio tío porque la has perdido tío has pagado las estas como usando como si fuera un blocker no bueno un poco también como como los counters del del one piece no en este caso si si no la verdad es que esta cada vez que lo veo tío me sigue pareciendo demasiado pulido me sigue pareciendo una si está muy bien a ver hay cositas que podrían hacerlas mejor pero por lo general está muy muy pero que muy bien yo creo que sobre todo a nivel estético es decir si tuviera que cambiarle algo creo que a nivel este a nivel estético de de cómo están los menús y todo creo que se podría hacer un poquito más más pulido pero me sorprende que haya salido también vamos a probarlo ya la vez también me está echando la partida estás en ranking estás en ranking ¿no? estoy intentando darle lo suyo a un vegeta ves ahora he cargado una energía ¿vale? entonces tengo tres puedo activar la skill selecciono cuál es la que quiero la energía y para adelante descartas una carta o un blocker mismo mira ahí está he descartado al... pues tenía pensado lanzar los dos ahí y que ahora por ejemplo si activo la skill como tengo siete o menos son más de 15.000 si eso lo puedes hacer antes de robar cosas y así ya se te queda el efecto el efecto, claro porque a veces estás a siete justo te lanzas un go tranks y te robas dos cartas y te quedas a ocho porque la habilidad es permanente no tienes que activarla no se activa cuando la atacas simplemente se activa cuando la activas es una team main que tú la activas cuando tú quieras una vez activado ahí se queda claro por ejemplo la... me está tocando jugar contra un vegeta un poco raro te está dando ¿no? no porque está jugando cosas un poco que no me esperaba super combo con a maximum de 4k cambio en position, jordec auto opone store esta carna tiene más 10.000 de combo de poder o sea serían 20.000 de combo en ese caso y ahora por ejemplo tal nos lo añadimos y le metemos el combo no, no, no ¿te lo hubieras comido? yo... es que ahora es un 15 grados tiene mucha mano sí, sí, sí y tú tienes una mano muy floja claro, ahora por ejemplo a ver, la vida del sí que se puede ir a su casa claro, porque aquí todas las cartas que lances atacan en el mismo turno si, todas tienen rush claro, no, no, no es como en como en One Piece, ¿no? que tienen que tener la característica rush para atacar en el mismo turno sino que aquí nada más lanzas ya te está metiendo la toña si no, no, no! tenemos que tener nuestra un... con la de mil quini no me va a meter bueno, me puede meter el counter Bueno, vamos a ver qué hace con lo otro Que me la... que esta me la voy a... Ah, vale, activa eso Pues le meto la videl con el combo Y me la paro Y ahora lo que baje me lo puedo Llegar a parar con lo otro Con los blockers, ahí está Cuando ataca, añade una carta de tu vida a tu mano Entonces coge un oponente de tres o menos Para ponerlo resté Me resté a la videl Esa carta es buenísima Es una locura, ¿eh? Sí, 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 no Todas las cartas de Freezer, para principio, me parecen buenísimas Va, voy a instalármelo Muy bien hecho, Torleco Esa es El vicio tiene que ir en conjunto Lo voy a cargar Ahí debería haber cargado Tiene mucha mano, ¿eh? Ahora mismo Tiene un bloque Con tu pichos no le hacen nada Solo puedes pegarle con el piccolo Bueno, lo que me interesaba era Claro, y al final del turno había puesto al otro Al Freezer Eh, Rester O sea, la había puesto Eh, ¿para qué plataforma está disponible? La beta solo para PC Es gratuito Solo tienes que meterte en la página web de Dragon Ball Fusion Ahora os la paso Pero la beta solo para PC O habían anunciado algo más Eh, de momento PC Aunque la beta, o sea, tal y como se ve la interfaz y demás A mí me da la O sea, me da la Me da la nariz que Que esto saldrá para móvil No sé si me eche a entender Pero vamos Que tiene toda la pinta Sí, sí, yo creo que sí Además por la interfaz No, para Mac de momento no Tengo aimac, hostia La banda sonora a tope Dios Fue tener el Mac y dejaron de crear juegos para este Seguro que luego sacarán, eh Sí Hombre, más fácil Bueno, digo Si lo sacan para Bueno, no me extrañaría 5 Sigo viendo que la mano Está pocha Sí Es que te va a pegar ahora Y te va a pegar con el doble strike Del Golden Freezer Lo estoy viendo Sí o qué Sí, yo me defendería a este golpe Hostia Pues estás muerto, eh Bueno, has robado ahí He robado el Goten Me va a salvar la vida ese Goten Ah, pues menos El Shisami de 3.000 De 3.000, de 30.000 Ah, bueno Suerte es que estoy jugando contra la IA, eh Totalmente Ah, ¿es la IA? Sí, sí Ah, pues Ah, mátalo, mátalo Tengo un ordenador que está Está ardiendo, eh Está ardiendo aquí Sí, sí El ordenador ¿No te has ido a Angulem, Alejo? No, no, no No he ido a Angulem al final Ojalá, eh Me hubiera encantado Pero No, no me ha dado la vida No me ha dado la vida Me hubiera encantado, eh O sea Hay que hacer más pasos para descargar esto Que para montar una estantería Sí Bueno Sí Tienes que crear el Bandai D Puede ser Ah, si no lo tiene Ah, soy gilipollas No, por favor Eso nunca Joder Le he dado Le he dado Podía haber devuelto al tío A la mano Y lo dejaba Ahí Tan tranquilo Ahí sí, ¿no? Y yo, muy bien Claro, porque a mí me hace mucha gracia Porque es en plan Claramente lo puedes hacer Es lo que ibas a hacer Pero la carta te indica Que solo es probable Que lo puedas hacer O sea Que puedes decidir No hacerlo Es como Y es como Para PC Para PC Para PC, sí, sí Para PC PC, pero no hay plataforma La plataforma es una Que se ha sacado Bandai De la chistera Sí, eso sí Con su Con su launcher ahí Sí, sí Está muy bien Me da la sensación De que luego meterán También a One Piece Y Digimon Seguro Bueno Yo mi partida La tengo ganada Al final contra el Vegetta, sí Aunque Lance cosas raras Sí, sí Me queda nada Sí Lo único Me está durando Porque Me lanza cosas raras Y aguanta poco Pero Por lo general El Vegetta Cuando me toca jugar Tiene mucha mano siempre Y me da mucho problema Sí, pero es que está bien No ha bajado casi nada Luego cuando ha bajado El Vegetta De doble strike Sabiendo que puedo Bajarle un Broly No me ha atacado No sé Ha ido a medio gas Porque tiene mucho Motor de robo Vegetta Sí Azul Ruba un montón Una barbaridad Lo bueno Lo bueno también Que después de echarte Las partidas Puedes mirarte El deck Que estaba jugando El otro Eso me parece también Un acierto ¿Puedes mirarlo? Sí, puedes mirarlo Puedes mirar como registros Sí Tú cuando miras el registro De matches Te sale para hacer deck check Me ha ganado Sí y no Es que no recuerdo bien Si el Master Duel Al final Metieron todas las reglas De Yugi Porque yo cuando lo jugué Tenías como un reglamento Diferente En el Master Duel Es el de Android ¿No? De Yugi Bueno Android Y me imagino que más Para las plataformas También está para Estaba para Play Y para PC Hostia Me ha metido paliza La EIA Madre mía No puede ser esto Hay que jugar esto En medio de directo No Soy lamentable Suerte que en la tienda A la que voy a jugar Las winners son a sorteo Tío A veces me llevo algo Por la suerte Que si no No, no Castigo medio el directo Tienes que coger Un manga random De los de atrás Y tienes que arrancarle Una página Mira La Aprovechando Dragon Ball Mira Te imaginas En plan No Madre mía Y debemos llorar En directo Hay que arrancarle La página A la Saikyo Del Goku ¿No? Vale El que me confundí Es el Duel Links El Duel Links Es el Master Es un juego de cartas Tal cual La comunidad De Yui Es fuerte Es poderosa En la fuerza La de Y ahora El que va a tener Como lanzamiento mundial Simultáneo Es Digimon ¿Puede ser? No Digimon lo que va a tener Ah si Si Físico Físico si Ya tocaba Locura Si Si A ver si Físico pasa también Como One Piece Sería un puntazo Y que pudiesen jugarse Las cartas en japonés Ahí ya rompes el mercado Por completo Literal Que saquen las promos Que saquen las promos De Red Por Dios Por el amor Que los trajo Voy a ir a por algo de ver Y me voy a meter Directo A estamparme Como un campeón Te espero Te espero Que acabes La partida Tranqui ¿Y echarte una conmigo? Venga ¿Se puede? Ahí Claro Ahora te mando todo Así no ven Como nos damos Para el pelo Pues nada gente A ver 100 pagos se implementa Cajas de One Piece 6 meses Pero eso pasa Con todos los productos De Bandai Que no se engañen Esto se está anotando Ahora por One Piece Porque One Piece Todo el mundo lo quiere Pero con Dragon Ball Pasa igual Con Digimon Pasa igual O sea Son 6 meses Vista Es así O sea Eso es con todos Lo único Sabes Que tienes un producto Como es One Piece Que te lo está consumiendo Muchísima gente Y Lo sacas justo O sea Pues No puede ser eso Bueno Yo este Saco un Broly Porque no os puedo enseñar En la partida Pero es que Tengo 2 Broly De coste 8 En mesa El otro tiene 4 cartas Yo tengo 6 Si no 7 Está la cosa Un poco complicado Gente quejándose Del stock de One Piece Me gusta Es que Si Es que lo que tendrían que hacer Ya está He ganado la partida Lo que tendrían que hacer Es sacar más stock Se supone que para OP08 La cosa tenía que cambiar O al menos Eso es lo que Yo me he enterado De que me estuvieron diciendo En plan En un torneo Me dijeron unos chavales Que se habían enterado De esa noticia No lo sé Es algo que al final Pues te ha dado Un triple Pero Si que es cierto Que a mi me salían Las cuentas Porque si han empezado A vender mucho En OP4 De OP1 A OP4 En OP4 Digamos como que Se fue un poquito Ya de locos Todo Lo de OP1 2 y 3 Pues si van siempre Más o menos A X colecciones Digamos que a 4 colecciones Vistas Pues te entra Que digas Hostia Pues para OP8 Que ya pueden tener Una previsión más total Pues te entra Que puedan sacar Mucho más material Pues que ahora Luego te encuentras Que distribuidora italiana Te dice Que le va a limitar A todas las tiendas A 3 cases 3 cases Se lo fuma Hasta mi tienda local Vale O sea Bueno Y mi tienda Y digo hasta mi tienda local Pero es que en verdad no Mi tienda local Vende muchísimo más Pero Que hasta una tienda local Random De en plan No sé Quedó faltar localidades Pero tío Una random Y que suele pillar 2-3 cases Y los vende Ya tiene la limitación Si por lo que sea Cogía ha dicho Va me está yendo ahora mismo Muy bien con One Piece Estoy teniendo unos buenos ingresos Y quiero maximizar Las reservas Ya no puede Ya se te complica Te limitas Y luego ves abriendo 48 sellas de OP05 Si entonces Ya ya Pero también hay También la mayoría De esas cosas Vienen De América O sea Sí pero es que en América Hay americanos Que abren un O sea Abren el parking suyo Te abren ahí La puerta al parking Y tienen igual 30 cases de OP5 Sellados Sí Pero claro Eso es otra Pero eso no sé Si es porque Los distribuyen mal Por continentes O porque en América Tienen un porcentaje ¿No? Mayor A ver En América siempre se reparte más Son todos los 3 cases Claro Y luego allí El típico El tipo de pensamiento Es diferente O sea El tipo de pensamiento Es diferente Allí Sueltan el dólar Y Compran Todo Si seman que se va A revalorizar Lo compra Ya Yo de Dragon Ball Y llegado a haber cases De Dragon Ball De Dragon Ball Y cuando subieron Las colecciones Después del COVID Americanos con Lo que te digo O sea El trastero lleno De cases Joder Y vendiéndolos Como si No sé Como si te estuviesen Vendiendo un kilo De bacalao Qué locura De verdad O sea Yo flipaba Habían imágenes En grupos de Facebook De compra y venta Absurdas Que Que lo sueles ver En cartas sueltas Pero cuando lo ves En En Plan masivo Con cajas Y Asustan Si si Te acojonas Porque dices Que hay un montón De pasta Porque no es que sea Un uno o dos cases Es que el tío Al igual tenía Veinte cases Ahí puestos en fila Es una locura Es una locura Pero bueno Y con One Piece Está pasando eso O sea Hay gente que está comprando Muchísimo Muchísimo Y no lo habría Que también A ver Creo que si nos ponemos A mirar A revisar En las singles A día de hoy Las dos colecciones últimas No hay Aparte de El Sabo Que está a quince euros El resto está todo Por debajo de diez Sí Bueno pero Sin comprar Altos alternativos Y todo el temario Yo digo a la gente No me puede abrir una caja Pero que es lo que quieres hacer Quieres abrirte una caja O quieres coleccionar la colección Porque realmente Con 120 pavos Te haces la colección entera Sí Sí Sin alters Sin alters Vale Pero tú haces la colección entera Con el gasto de una caja Que te estás planteando ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Quieres abrir sobres? Tienes el mono de abrir sobres Vale Lo entiendo Puedes ir al kiosco Y comprarte unos Unos sobres de adrenalín Que creo que son a un euro Por ahí Te los abres Y te compra la colección Con el resto de dinero De One Piece Y ya está Yo Ya te digo Yo he abierto un poco 2P5 Y lo que me ha faltado Me lo he comprado Podría haber comprado más cajas Al precio que contaban ¿Cuánto es poco? Es decir Porque poco Para alguna gente Es una Un poco para otra gente Significa abrirse una case entera Yo me he abierto Dos cajas Ah bueno Está bien Me he abierto dos cajas No tenía más Ya es que ha sido un poco locura A ver ahora con las Wave Pero claro Con las Wave Ahora bajará todo el precio también Sí, sí ¿Qué hice? Me faltaban cartas del PlayStation Me compré todas las cartas del PlayStation Y ya está Ah pues sí Dije ¿Para qué me voy a gastar 120, 135 euros De una caja? Cuando me puedo comprar Las SRs Por mucho menos Yo la caja que tengo La caja que habría OP05 Todo aquí O sea Es que es eso Y ya solo con la Salter Ya tengo para dos cajas más Si me apetece Y en verdad Mentira Me había una Porque la otra La tengo aquí selladita Por si acaso No Pues me gusta tenerlas puestas Tenía la de Romance Down La de Romance Down La he guardado Y ahora he puesto La de OP5 Y cuando más adelante salga una caja Que me haga mucha ilusión Tenerla sellada Pues haré otra vez el cambio Y ya está Me gusta ahí Tenerla en la vitrina Lo hice lo mismo Con Dragon Ball Con Dragon Ball Tengo igual Tengo aquí unas cajas Las que son mis favoritas Las tengo aquí puestas También estás metido En Lorcana ¿No? No No Ahora Ni con la salida europea Te vas a meter Vi los precios De la primera colección Y dije Esto no es para mí Me gusta mucho Disney 175 pavos de una caja Dije No Esto no puede ser Esto yo No puedo permitírmelo Ni de coña O sea Me gusta mucho el juego Está muy guay Pero dije No Cada uno tiene que saber Sus límites Yo lo tengo claro Cuando uno se puede No se puede Mi hermano Si que se compró una cajita Se compró una cajita Y le salió Suerte que le salió Una alternativa de Aurora Y se la vendió El cabrón Y al final Mira Se sacó sus cartitas La jequería palmazos Y luego Recuperó pasta Los hay que tienen suerte Y me abro yo Una caja de Lorcana Y te digo Que me saco 60 euros De cartas Y una palmadita En la espalda Y una palmadita En la espalda Quiero palte eso A ver Te voy a meter En la privada Vale Le das a Movsele Vale Enter room Enter room Vale Uy Error de conexión ¿Te sale a ti? ¿Te pasa? Se ha quedado conectando No me lo puedo creer ¿A que están haciendo...? Hemos tirado Bandai No me lo creo Ah, no, no, no Está bien Está bien A ver A que te invito Vale Te la paso por aquí Vale Te la paso por Por el chat de Twitch ¿Sabes cuál ha sido El mayor problema Tío? Ponerse... Que no me deja Ponerse... ¿Cómo se dice? Los nombres, tío Los nombres Se me hizo horrible Tengo que quitarla, eh La room ¿Sí o qué? ¿Qué pasa? Que no me deja Esta room Tengo que hacer otra A ver ¿Cómo puedo ser? Ahora te la paso Ya está Error No me deja No puedo jugar No me deja No me deja Bandai te está atacando Lo sé yo Ha dicho Está hablando mal De nuestras distribuciones De cajas No podemos hacer eso No, a ver Podrían hacerlo muchísimo mejor Sacan más Y ya está Pero a ver Que es imprimir La madre que me parió Entiendo que por La experiencia Que tienen de otros juegos Como Dragon Ball Y Digimon Si saben que Los otros dos juegos Luego se queda stock fuera Pues dicen Prefiero que sea Todo un éxito Y se venda a todos Que eso Ya, pero Es decir Hay que encontrar Un punto medio Ya No nos podemos pegar Por unas promos de UTA No nos podemos pegar Por unas putas promos de UTA Me cago en sus muelas No me deja No te deja No me deja hacer La room No quieren que juegue contigo A ver si la creo yo Creala tú Porque yo no puedo Y donde se ve el número Room Information ¿No? Sí La paso por el chat Esto es como las empresas Que se puede Que se quedan sin claves online Anda a cagar Las reservas Las reservas Limitadas De Contenido digital Eso es una locura O sea Es para hacernoslo mirar Sí ¿Te ha dejado entrar? Es Es increíble Pero no me deja Hostia Ala Primer bug Pero Si me bloquea El juego Me tira del juego ¿Te tira del juego? O sea Te tira Sí, sí, sí Nada, nada No podemos jugar Lo siento No me deja No me deja Pues vamos a arranque A tamparnos como el campeón A ver si me deja menos el arranque Sí, el arranque me deja Pero contra ti no me deja No quiere No quiere que me humilles En directo del juego Uy, sí Hostia Contra virus Quiere jugar con Jancha Sí Pues Lo que iba a comentarte Confusion World De momento Tiene pinta De que Agotado en todas partes De momento Sí, yo Yo por suerte De temas cajas No me voy a lanzar Pero los starters Por suerte Con eso no tengo Con starters Sí que podrás encontrar Pero lo que son Cajas De momento parece Van a estar agotadas Aunque yo me esperaría La salida Que al igual A las tiendas Les dicen De darles más cajas No me extrañaría Es una locura Pero sí Es una locura Yo Yo la verdad Por ejemplo Con Lorcan Así que me voy a meter Pero para comprar starters Es decir Comprar starters Y jugar en la tienda Y ya Y cajas Y eso Ni de Flies O sea Me vuelvo Yo El online Le vamos a dar Muchísimo juego Hombre Esto Esto va a ser Un tema Sí O sea Yo creo que vamos a jugar Muchísimo más al online Que a veces hasta ir a la tienda Hacéis torneos De tienda Se pueden hacer Con el room match Puedes hacer torneos Claro Vas creando Y ya está Mira Os he pasado El twitter Que estoy llevando Del juego ¿Vale? Donde estoy compartiendo Todo el tema De las cartas Y demás Sí Sí Soy un enfermo El de Wapis también Sí También Por eso lo llevo Con un amigo Es que tranquila Y si no llegas en por él Me pego un tiro En el pie De verdad O no pegarme En otro lado Que va entre medio Es que Por llevarlo todo ordenado Dije Lo subo en mi cuenta O hago como hicimos Con One Piece Lo subo aparte Y al final Solo por Por el toque De no tener las cosas ordenadas De que no sea Sonkire Dije Va Me hago otra cuenta Y otra Y otra Y No es que me arrepienta Pero sí que soy un poco Confirmo Pues bueno Ahí podéis Seguir la cuenta Que ahí estoy colgando Todo al día Y cuando hay traducciones O sea Cuando hay que Sacan las cartas Antes de japonés Pues subo la traducción Que me puedo algún día Equivocar en algo Pero por lo general A ti no bastante bien Claro Es que Haces un currazo Tío No sé dónde sacas el tiempo No El ratito que voy al baño No he hecho una La típica del trabajo Fichas Y lo primero que haces Es ir al lavabo ¿No? Eso me pasa Claro Me pasa Hay que No es que justamente Me pillan momentos Que cuando hacen los reveals Tanto de One Piece Dragon Ball Como son allí En horario De Mediodía De Japón A nosotros Nos pillan de madrugada Que es justo cuando me despierto Entonces el ratito Que esté desayunando Es cuando subo las cosas Es que es una locura Y además Siempre Te enteras de todo Tío Estás mega puesto Intento Si intenta No, no, no Joder Que es una locura O sea Yo que intento Más o menos Estarlo Estar metido Para mí ¿Sabes? O sea Ya ni tiene forma Para saber yo las cosas Es como Me colapso O sea Yo no sé Como puedes estar A 20.000 cosas O sea Bueno Al final No sé Yo es que ya me he hecho Al juego O sea A los dos Intento estar Como estoy todo el día Actualizándome cada día Pues Como que voy a Voy a ir acumulando información Claro Que luego También te digo No soy una máquina Me puedo equivocar Muchas veces me pasa Pero Bueno Pero eso es normal Tío Pero eso Y luego es intentar Pues explicarlo Lo mejor que sé Y si sirve de ayuda Pues genial Me está tocando Contra un Broly No me está gustando La partida Ha empezado mejor que yo A ti Uf Un Bills Por ejemplo Por ejemplo Tengo siempre La mega duda De cómo decides Que quedarte en la mano Es decir Por ejemplo Con qué estás jugando tú ahora Yo estoy jugando Contra un Broly El Broly ¿Qué se suele quedar Un Broly Por ejemplo En mano De primera Un Broly Un Broly Eso es que Por ejemplo La carta que rampea Que es la que te baja energía Que es la de coste 3 Sí El Destructive Essence ¿No? Este extra Cuando te pegue de 15.000 Por ejemplo El Bloke Lo puedes utilizar Si tienes un Paragus en mano Porque el Paragus Lo vas a poder jugar A los Sion Moyanos Desde el Drop Y luego tienes Que la carta de coste 1 Como es una carta Que la utilizas Para buscarte los Paragus Y las extras Que justamente tienes en mano Pues es una carta Que realmente te puedes quitar Para la energía Claro Básicamente es eso Virus pega de crítico Durante su turno Tiene más 5.000 Sí Pero no roba Pero cuando gira Si que roba Sí Pero durante el rato Ese que no roba Ya te digo Que lo hace un poco de milla Es complicado Lo que mola en un montón Son los artes Me gustan bastante más Que los otros Me parecen más limpios También porque tienen menos letra Que para mi es un tema Yo siempre que intentaba Meterme en el Dropbox Mi problema era La letra La letra Ver esas cosas Ya como Bueno Me mato Está Sí Al ser tipo One Piece Nunca va a ser Un textaco Gigante Que se agradece Y narrando Y narrando morder Eso es curioso Bueno De Dragon Ball Y eso Eso va a ser Nos matamos O una con un arte Dibujado por Toyotaro Por ejemplo O un arte especial De Toriyama Para el aniversario Es que te mueres Es que te mueres Dices Pues nada Pues aquí todo mi dinero Si con One Piece Se ponen esos precios Dragon Ball Me quiero Volver loco No sé No sé Si me toca el chopper manga Otra Te mueres También Alejo Si vas a pillar cajas De esto Lo que sea Me avisas Zorro Esco Si quieres compartir cajas Me escribes un whatsapp O sea No Nada más que añadir Al respecto Si quieres compartir cajas De esto Abrimos Abrimos Uff La partida No Tu Vas más o menos Bien Tiene la mesa Uff Bueno No también No Que clica 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 ¿Verdad? A ver voy a mirar La carta del Shoei King ¿Cuál de Shoei King? La del manga Diría que la más barata Pues si En japonés 470 En inglés 600 euros Pues no iba tan desencaminada Ah pues no Hostia no está mal Pero se compran Parece que sí Parece Claro porque ahora en OP06 ¿No? Que es como lo próximo Que sale aquí Es la de Zoro ¿No? Sí Y claro Zoro Equivale a tetas ¿No? Y las tetas valen caras Van súper caras Entonces claro Zoro Van al kilo Entonces Es verdad Me parece súper heavy Que una carta por tener tetas Ya sea posiblemente Lo más caro Más o menos Pero así funciona Pero así funciona En mercado amigo Sí, sí, sí O sea La waifu tag Siempre estará ahí Ya, ya No es algo de lo que me vaya a quejar Y menos hoy Pero Porque yo sé que venimos aquí Yo sé que venimos aquí Pero bueno Sí, a mí me sorprende Por ejemplo Con Con Nami Me va a hacer mucha gracia Saber el precio De la carta De alternativo De Mr. 2 Que va de Nami Claro Eso es un Eso es un tema Cuidado ahí Esto es increíble Me parece maravilloso En plan Bueno Todos los pajas A comprar una carta de Mr. 2 Enjoy it ¿No? Yo se la quiero esa carta Hombre Y jugarla Por Dios Fua Es que estaría de locos Uff Uff Yo me he apuntado a una fiesta con Mr. 2 Por supuesto, por favor Hombre, el presidente es la mejor fiesta de la historia Bonkley y Nakama Tienen que hacer eso de volver a la cárcel y sacarlo de ahí Hombre, yo creo que sí Sería increíble Sería increíble Yo creo que esta partida de Broly la gano ¿La tienes ahí o qué? Más o menos Estaba pensando yo por qué se ha ido Porque tiene critical Intercambio de prisioneros en One Piece ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un poco reventado de Olver. Se ha destrozado. Uf, no, de doble de mala. Sí, sí, sí. Me sorprende mucho, de verdad, me parece como muy heavy tener una carta de última vida, robarla, pero que no sirve de nada porque estás muerto. No sé si es que va a haber mecánicas para usar esa carta. Podría ser, eh, que más adelante hubiesen. Porque si no es un poco como, joder, me pega la última, robo la carta y me la quedo mirando así de risas. Sí. ¿Has abierto sobres, entonces, aquí? Sí. Abre, abre, tienes un montón. Voy a hacer la... Claro, lo que tampoco se sabe es la conversión de precio, ¿no? No, aún no se sabe. Pero imagino que será como un sobre normal. Sí, ¿tú crees que...? Yo creo que al igual a mitad. Claro, lo que te digo, digo la mitad más o menos. Vamos a ver. No había visto la animación. Uf, va fuerte, eh. Diez sobres de golpe. Tienes que clicar en el sobre. Estas están bonitas, eh. Los putos años. Y luego, si clicas la carta, gira. Da vueltiña. Sí. Y hace un poco más de gracia. ¿En la carta? Sí, cuando vas... No, pero cuando está boca abajo. O sea, tú clicas en el sobre. Y luego clica una carta. Ah, ok. Hostia, ahí cuando son... Le dan dos vueltas. Muy bueno. Mira, líder. Está bonito. Muy bueno. Cuando ataca, roba una vida. Roba una carta. Cuando tú ya menos, flip. A ver qué hace. En el Awakened. El Awakened de el Trunks este. Dios, qué bonito. Sí, sí, sí. Y es buenísimo. Y cuando hace el ataque final, es increíble. Porque te pega con la espada y te hace la del ataque de Zamas. Hostia. La te parte molabilidad. Qué bueno. Muere un montón. Una carta con un coste. No, 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 nada más. Zamasu, el Krilin. El Picoro. Hostia, qué bonita está. Esta es la del Starter, ¿no? Sí. Claro, por ejemplo, ahora que estamos jugando... Hostia, otra vez el Trunks del futuro. Claro, ¿qué pasa con las Repes? Claro, se supone que luego podrás craftear las cartas. Claro, me imagino que te harán una especie de moneda, ¿no? De intercambio. En plan, una común tiene no sé qué. Yo creo que... Tiene que cambiar la animación esta, ¿eh? Está bien, pero le falta gacha aquí. Le falta gacha. Claro, claro. Esto tiene que ser... A ver, Goku. El Starter. Están también en el Cosom. No. Lo del Starter es del Starter y lo del Starter es igual que One Piece. En Dragon Ball pasaba que solo cinco cartas del Starter eran exclusivas. Cinco o cuatro cartas y luego el resto era toda la colección. Toda la colección mejor. Bueno, para bien o para mal. Más suspense. Le falta como chicha ahí que se vaya presentando. No sé cómo lo haría. Claro, y aquí para hacerte un mazo solo puede ser del mismo color, ¿no? Ahora mismo porque no hay como multicolors. Frostess es tremendo. ¡Hostia! Qué bonito es. Claro, esta colección, ¿cuántas cartas tiene? Ciento y pico. Tiene ciento y pico, sí. Ahora te lo digo. Tengo aquí... La chuleta. Sí, porque tengo la página abierta. A ver... Y vas a caer con las funditas, tío. ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, vas a caer con las fundas. ¿Las fundas que sacan? Uf, las de la cápsula de Corus están guapas, ¿eh? Ya. Yo estoy muy tentado con varias. Es como... 140 y 23 alternativas. 140 y 23 alternativas. O sea, una 120, no, 117. No, no, más, más. Ah, aparte, o sea, 140... 140 en total y más 23. Hostia. 163. ¿Y qué crees que se va a jugar así de primeras? ¿Tienes alguna idea? Sí. Yo creo que One y Broly se van a jugar muchísimo, seguido de los androides y del Goku del universo 7. ¿Cuántos líderes hay en plan de primeras? Hay 8, 12. 12. Hostia. Son bastantes, ¿no? Porque One Piece, por ejemplo... Sí, está muy bien para empezar. Salió que puede ser con 7, 8. 8. La primera y la segunda creo que salieron con 8 y luego el resto salieron con 6. Que la verdad es que están saliendo cosas muy interesantes, ¿eh? De One Piece. Sí. A mí me sorprendió porque yo pensaba, por ejemplo, con... Con EB-01. ¿Sí? Yo pensaba que iban a ser reimpresiones de cartas, ¿no? Por lo que había entendido. Y al final son cartas para mazos que ya existen, pero encima hay líderes nuevos. O sea, yo pensaba que era como... Me la voy a poder saltar y al final ya solo por los líderes habrá que buscarlos. Puede, por ejemplo, jugar al Oden. Guay, el Oden. No es una locura. Además, a mí me gusta mucho... Me gusta mucho como... El alto alternativo, ¿no? Que se parece a los de OP-04. Con... Sí. El resto de personajes alrededor. A mí me parece ideal. Está muy, pero que muy guapo. Este... Estaría genial que... Para One Piece le sacaran un juego como este. A la app del tutorial le veía potencial. La app del tutorial se parece bastante a esto. Pero sin los modelados 3D y sin toda la pesca. A mí lo que me dio miedo es que sacasen una aplicación, como han hecho, que era una aplicación web de Lunar Arena. O sea, Lunar Arena tú te metes en su web y tienes el tutorial, pero solo puedes acceder a él gracias a una aplicación web. El metaverso este es rarísimo. Sí. Buah, horrible. Muy raro. ¿Qué te parece Lunar Arena? A mí a nivel jugable... A mí a nivel... Está disfrutón. Sí, uf, a mí me pareció... Ya está. No, mucho más. A mí me parece disfrutable. Su juego que está guay. No le pegaría el vicio que le pegaría Dragon Ball y a One Piece. Creo que tiene mucho más. Pero está bien. Yo con el Union será puro coleccionismo, la verdad. Ahí sí, eso sí que va a ser un problema en ese sentido. A ver, que sacamos... Uf... Unión tiene un gran problema para coleccionar. Las básicas son basura, pura captura de pantallas, ni milagras, son difíciles de sacar. Ya, ya, eso sí. Pues la verdad es que son muy bonitas. No nos vamos a negarlo. Las cosas como son. Yo tengo... Yo de Union en la mano solo he tenido las promos que han sacado en revistas, en la Villamp y toda la apoyada. Y me parecen bonitas. Tengo una ahí chico y me gustó mucho. Me parece muy chula. Pero sí que es lo que dice Angie Sancho. O sea, el arte está guapo. O sea, es... Está bien. Tú tenías... Yo he visto que tenías, por ejemplo, los álbumes de... De... De point, ¿no? De... De energía. Que están bastante chulos. Los action point, que son súper difíciles de conseguir. ¿Son difíciles de sacar de caja o por qué? De... Básicamente porque sí. Porque es que son como una alternativa de líder. O sea, es muy difícil que salga. Hostia, una alternativa de líder. Y aquí, por ejemplo, los points, el de energía en Dragon Ball. Solo he visto que hay packs con energías, pero solo un jugador tiene una energía y ya está. O sea, es una carta que le das poco uso, ¿no? O me da milas y juta. La... La energía. ¿Eh? La energía que tiene el jugador que va segundo. Sí, eso luego darán como unos sobres que vendrá con la imagen de cada líder. Pero un poco como poco usable, ¿no? En plan... Bueno, sí. Solo usa un jugador, al fin y al cabo. Bueno, pero tú tienes el tuyo. Cuando te toques el segundo, pues tienes tú un energy marker. Claro, un poco como las fundas, ¿no? Personalización al máximo. Sí, al final es eso. Creo que también es un acierto por parte de Bandai. O sea, hacer este tipo de cosas potencian a que la gente, pues, se anime a hacer más cosas. Sí. Es como los dones. A mí me parece chula, pero cuando leí la energía y aún no me había puesto a mirar cómo se jugaba, pensaba que eran como los dones de One Piece. Y al fin y al cabo los tienes siempre en mesa. Y aquí es como, bueno, solo el que va segundo es quien lo... Es que el juego cambia mucho, ¿eh? Con la tontería. Y de, hostia, aquí hay que bajar carta de mano para la energía. Y eso ya es otra estrategia. No, y a mí me parece... El tema de usar los counters no solo para defender, sino también para el ataque, le da muchísima profundidad. A mí me cuesta muchísimo ahora sacarme vicios con ese tema, ¿eh? De gastar los counters o los más mil. Sí. Sí que se me hace más complicado. A ver, check check. O sea, place one energy in your drop, discargues 15 mil. Ok. Ok, Gohan. Te pillo, te pillo. Ya veo lo que quieres. Las curiosas las listas que veo de la gente con la que juego, ¿eh? Sí o qué. Las copian de algún sitio. No, pero sacas ideas. Te puedes hacer más o menos una idea de... De cómo se va a jugar, ¿no? De qué puede funcionar mejor, qué... Ostras, te da la idea, ¿no? De por dónde tirar. Porque yo, por ejemplo, hay líderes que todavía no he jugado, como es el de Bills, el de Trunks y demás. Y ver cómo se está montando la peña. Y dices, ostras, pues está interesante. Ole, Cerroesco, dale ahí al tutorial. Grande. Te hemos metido en el vicio. Habrá que hacer más directos de esto, ¿eh, Cerroesco? Te tienes que venir a estas horas perpetivas. Hay que abrirse una cajita. Hombre. Aquí, pero online. Cajita online, ¿eh? Comprar ya cartón digital, ¿eh? Sería mi próximo paso a la perdición. Es increíble. Me van a echar de casa, yo creo. Fuf. Pero con todo. Yo creo que ya solo con entrar a tu habitación, es decir, guaje, ya me da pereza. Literal. Ya me da pereza echarte. Si te tengo que echar con todo. Yo como cuando tenga que volver a hacer una mudanza, me voy a acordar de toda la vida, ¿eh? O sea, no más. Yo igual. Yo estoy que el día que tenga que hacer una mudanza, uff. Uff. Ya sé, yo ya, por si la vitinina que tengo detrás, no sé si aguantaría una tercera mudanza. Sí, oye. O sea, ha hecho dos mudanzas ya. Sí. Y, o sea, esta casa es la segunda mudanza. Y, uff, no se ve porque hay mucha figura por el medio, pero la tuvimos que cortar por la mitad. Hostia. ¿Y cómo la juntaste? Cortamos, o sea, cortamos lo que es la base de datos. La parte de atrás la cortamos por la mitad, ¿vale? Pero de los otros lados, solo recortamos por un canto y para unir bien las piezas. Claro. Para hacer bien el tamaño que necesitábamos. Hostia. Y la parte de atrás, ¿qué pasa? Que como tuvimos que cortar por la mitad, porque eran dos piezas, tuvimos que pegar por detrás. Como quedaba un poco de hueco, no quedó exacto, pusimos un poco de cinta. Entonces, no se ve porque hay figuras, pero en verdad, atrás de todo hay cinta. ¿Cómo es el meme este del tío que con una cinta, ¿no? Tapaba el agujero de un agujero de agua, ¿no? Para que no salga un poco así está la vitrina. Pues eso es mi vitrina. Eso es mi vitrina y el día que tengas que sacarla, no sé si aguantarán la tercera. Pero eso fue en la primera casa, ¿eh? En la primera casa tuvimos que hacer eso. Hostia. Claro, en esta sí que cada vez sobra la vitrina. Pero en el otro, ¿no? En la otra casa que estaba... Fuam. Menudo le hice. Hice las medidas y cuando llegué, que vino mi suegro a ayudarme, me dice, ¿pero qué medidas has hecho? Yo me he dado medidas de la pared. Y me dice, ¿pero no ves que son las mismas que las de la vitrina? Que tienes que meterla de lado. Y yo, vaya. Y no tienes problemas de espacio ya, tío. No sabes que te... Sí, sí, lo tengo, lo tengo. Sí, es que digo, me imaginaba que debías estar también un poco en esa línea. Esta última vez que fuimos a Japón ya... No sé cómo lo hice para meterlo todo. Te controlaste, ¿no? No, no, no me controlé. Es que el problema es que no me controlé. Llegué aquí con las maletas llenas y dije, vale. Y ahora, ¿cómo metemos todo? Y lo saqué todo y lo volví a meter. Y no sé cómo lo hice, pero conseguí meterlo todo. Hostia. Mañana interesante. Con mucha fe, yo creo. Demasiada. Haciendo Tetris. Bueno, he visto hoy en tu Instagram que coleccionáis las pegatinas y enganchinas de Kimetsu, tío. Eso me ha parecido fascinante. Tenemos de Kimetsu, de Jiu-Jitsu, de My Hero Academia, de Dragon Ball, de One Piece. Eso viene con los waffles, ¿no? En plan, con comida, ¿no? Hostia. Y también tenemos de Sandland, que sé que a ti te gusta. Hombre, sí, sí, me gusta, me gusta. Espera, espera, yo voy a traer una para que la veas. No la has visto, ¿no? Está esta partida complicada, ¿eh? También es que soy más malo que el cagar, ¿eh? Todo se ha dicho. No, no la he visto. ¿Cuándo se supone que la van a sacar en streaming? En abril, creo. En Disney Plus, ¿no? ¿Pero era serie o peli? También. Va a ser la peli en formato serie. Ah, uff. Bueno, está bien. Pues mira, aquí la tengo. Si la parten bien. Hostia, qué bueno. Estas son las cajitas con las pegatinas. Y luego tienen los ores que, por cierto, Neko ya se ha comido unas cuantas. ¿Pero qué, o sea, qué es la comida, lo que hay dentro? Es un... Una waffle, una... Un barquito de chocolate. Tienes dos diseños en este de Sandland. Tienes este de aquí y este otro. Qué bueno. Y luego adentro pues te tocan stickers. Stickers y bueno, pues tienes este. Este. Llegan a dar estas cosas con los bollicados y tengo problemas, eh. Este está más guapo. Hostia. Hostia, ese es buenísimo, eh. O sea, tú te abres uno, te comes ahí lo que hay y... Hostia. Mira este, eh. Nah, ese es buenísimo de Belzebú. Qué bueno. Me ha molado un montón. Y bueno, está guay. Esto, yo lo que suelo hacer es publicidad. Las compro en... En Karotaku. Muy buena tienda japonesa. ¿Cuál es el código? ¿Cuál es el código? Con el código Sankire. La verdad es que, Jope, lo envié y lo envié todo súper rápido, tío. O sea, sale una semana y la siguiente semana lo tengo en casa. Ahora va a salir la... No es por acompañarte en la promo, eh. Pero he pedido con tu código y muy bien, eh. Es que funcionan muy bien, tío. Ahora la Memorial sale mañana. Me llegará posiblemente el miércoles tenga vídeo. Ahí para aprovechar. Muy bien. Como tiene que ser. O sea... Me parece brutal. Y las Woffer, estoy esperando que salgan las de Dragon Ball, que creo que salen para marzo. Sí. Sí. Y ahora estábamos mirando. ¡Ah, este está guapísimo! ¡Ja, ja, qué vuelo! Con el tanque. ¡Joder! Sí, sí. Te mola mil. Entonces, cuando me acabo la cajita, lo guardo. Y lo he dicho. Estoy esperando a ver que salgan las de Dragon Ball y estamos mirando hoy la de One Piece. Que está súper agotada. Estaba botando a parte. Sale esta semana que viene. Es que todos los productos de One Piece, no sé qué les pasa a la gente. Todo, todo agotado. Y te hemos perdido, ¿eh? La que está hablando. Sí, es que me han... Tranqui, tranqui. Están aquí enseñándome mochilas. De Long Flight. De Long Flight. ¡Ojo! ¡Qué guapa! Estaban de oferta. ¿Oferta? ¿Dónde? Que se lo digo a mi pareja. En la Disney Store. ¿En la Disney Store? ¿Dónde rebajas, tío? Sí, sí. ¿En Barna? No, no, no. En la web. Si cerraron todas, tío. Hostia, esto no... Ah, es verdad. Esto no te lo he contado. Pero mi copia de piso y yo trabajábamos en la Disney Store. ¡Hostia! ¿Y qué tal? ¿Bien? Sí, sí, sí. El tema es que chaparon. Si no fuera por eso... Si no fuera porque chaparon todo... Ya, pues ahora le digo a mi pareja que se mire la página. No creo que le haga un buen favor a eso. Hay cosas muy bien de precio, ¿eh? Bueno, que mire. Mira, se ve y tira ahora. ¿Qué niño? Hola, Mariela, te dice Rolezco. Saludale. Hola, pollitos. Compre la web donde compraste la galleta. Eh, te la paso. Eh... Un segundito. Me están pegando una paliza. En el Dragon Ball. Respuesta, respuesta en eco ante el chivatazo. ¿Tú quieres que me quede pobre? El final de... Bueno... Dependiendo el día de que cobre, está bien, ¿no? Cobra mañana. Ya la pobre se va a quedar pobre. Ahí está. A ver. Ahí está. Se ha copiado mal. La página es Karotaku. Karotaku. Ahí está. ¿Y el código de Kire? ¿Son Kire Z? Sí, son Kire Z. Zeto. Ahí está. Es que se me va a acabar el tiempo. Claro, los extra no cuentan como carta. ¿Cuál? Bueno, es saberlo. O sea, yo no puedo descartar un extra en una acción de descartar una carta. ¿Por qué? No sé, no me da la acción. Ah, claro, porque no estoy en el... No estoy en ese turno. ¿Sí puedes? Ahora sí, claro. Claro, claro. Bueno, estaba en el turno de counter, por eso no me la ha pillado. Ah, vale, vale. Sí, sí. Si queréis pasados por mi insta y así veis lo que estaba diciendo. Sí, va, que viene la aparición. Sí, pero es que es lo que... Ah, te voy a dejar por aquí. A gastar, a gastar. Aquí solo se incita al consumismo, ¿eh? Grande. Tienen del arcade de Fate en esa tienda. Toralesco, si quieres hacer pedidos, se hace a medias. Se ahorra en gastos de envío. Tienen, 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 sí, sí. Doy fe, que yo tengo unas cuantas. Igual este mes no cobro, va directo, ¿no? En plan, vía directa la nómina. Madre mía, me está dando fuerte el Vegetta. Sí, ok, te está pegando. Sí, sí. Claramente ese Vegetta no soy yo. Me está dando... Me lo está explicando. Igual este mes no cobro. Hombre, es que las que tiene de Fate... Y no son muy caras, ¿eh? Este último viaje, el problema que tuve es que no encontré. Y las que encontré, ya las tenía. Hay algo que no colecciones, tío. Yo flipo. No, pero, joder. Me has metido en todo, ¿eh? No las colecciono, pero sí que me compró mis favoritas. Hombre, eso sí. A ver. A Saver hay que tenerlo. A Juana del Arco también. A Archer. Joder, a Gilgamesh. Todos los hay que tenerlos. Por favor. Mira, ahí están los Gundam, Zorro. A Nero también. Qué bonita es la segunda. Hostia. La del Arsenal. Oh, qué bonito es. Madre de Dios. Todo pobreza. Todo pobreza. Bueno, por un mes que se coma arroz. Ya, ya, ya. Si fuera solo este mes, tío. Ya, ya. Cuando te quieres dar cuenta son todos los meses, en verdad. Sí, sí. Yo hoy me he comido un kebab y he dicho, guau, me siento rico ahora mismo. No me voy a recomegar de esta inversión financiera. Me paso totalmente. Me acerco al tío del kebab, le doy un euro. ¿Qué me da con esto? Literal, literal. No me voy a recomegar. Hostia. Buah, tío. Pues yo voy a acabar esta partida y voy a hacer la domisión, eh. Que se nota que es viernes. Sí. Después de la vida. Yo igual, yo estoy igual. Y este fin de que, ¿tienes torneito de One Piece o algo? ¿Juegas este fin de? Sí, sí, sí. Este domingo tenemos torneo. Ya esta tarde he ido de liga. Me han explicado también. Y he dicho, vale, gracias. ¿Hacéis liguilla allí? Eh, hacemos liguilla. He ido con 2-1 a casa. He dicho, bueno, pues no pasa nada. Ya está, ¿no? En plan, suficiente. Ya, ya lo pillaré un día que esté de espaldas y le parto las piernas. Raui y Min, tú que están que la madre no te diga. ¿No estás pidiéndome a menudo a comer últimamente? Pidiéndole los tuppers a la mamá, ¿no? La clásica. Yo los domingos no fallo a casa de mis suegros. Claro, no, hombre. A rajatabla, eso. Hombre, por supuesto. Y si puedo, alargo a la merienda. Yo he ido a ver a mis abuelos. Y otra cosa no. Pero he merendado y he venido con 2-3 a casa. Es decir, ya está. Por supuesto. Como tiene que ser. Más no se puede hacer. Mis abuelos están felices porque los he ido a visitar. Yo me voy con comida a casa. Todo el mundo contento. O sea, es así. Bueno, mi suegra no sé si acaba muy feliz de verme, pero... Esto luego se lo enseñaré el domingo. Mira, eres un interesado. Ya no vienen más. Saquen clip, ¿no? En plan, modo bar activado en la casa de los suelos este fin de semana. Hostia, tengo la suerte que me cuidaron un montón. Que si no, otro suya me hubiesen tirado por la ventana. Hombre, hombre. Los suelos a veces siempre ponen... Te diría que soy buen... ¿Buen nuero, se dice? Sí. Pero sé que no. No, no es. No es el caso, no es el caso. Hostia, me está dando bastante fuerte este Vegetta. Me estoy aguantando... Se me está haciendo cuesta arriba. A mí este Goja me la acaba de explicar como un campeonero. Uff. Uff, el Goan. Madre mía. Es una locura, ¿eh? Porque se las ha comido todas al principio. Ya, ya, pero de igual. Luego te he pedido. Y ahora no hay ni Dios que le metan... Que le pare los golpes. Hostia. Instacameja, me está. Más de 15.000, venga. O sea, esto se va a poner a los... Esa carta me parece buenísima. 50.000... 60.000, no sé qué bueno. No, 50.000, no. Una hostia como un campeón. Muy buena. Me parece también muy inteligente lo de no poner chat en esto, ¿eh? Porque la gente se liaría a insultar como unos campeones, ¿eh? Y son... Buah. Acabaríamos mal. Sí, sí, sí. Acabaríamos a palizas si fuera posible. Más que las que sean aquí en el juego ya de por sí. Pues nada, hoy ha sido demostración de cómo estamparse como unos campeones. Pero al menos hemos demostrado cómo se juega mal. Así que no hacéis esto en casa, ¿no? Que se dice. Pero bueno, no hemos podido echarnos una. Tío, ¿quieres? No, ha sido una pena. Pero va a quedar pendiente para cuando funcione bien esto. Para la siguiente, ¿eh? Para la siguiente. Y se vendrá seguramente el compi zorrezco también ahí que está metido. Si nos metemos mucho vicio a esto, liguilla ramen para dos. Con más gente. Y ya está, ¿eh? Mega comentándola. Y ya está, ¿eh? Ya ves. Sería la hostia. Hay que moverlo, hay que moverlo. Hay que montarlo ahora de cara a la segunda temporada. ¿Qué dice One Piece? Ah, lo de LA. Hostia, va el Seyudo Soap. Qué bueno. Dios. Pues nada, aquí de tío. Mil gracias por pasarte. Mil gracias por las horas. Nada, nada. A ti por invitarme. Que son unas intempestivas. Y tío, cualquier cosita que necesites, cualquier cosita que quieras, estamos por aquí. Ya lo sabes. Y a ver si nos volvemos a ver cara a cara y nos echamos unos One Piece. Por supuesto. Ostras, sería increíble. Ya lo estoy deseando. Nada, guapo. Un abrazo a todos los de chat. Muchas gracias. Y nada, gente. Nos vemos la semana que viene. Hay más entrevistas. Hay 20.000 cosas. Lo miráis por redes. Y os dejamos con el Compilinks ahí que está jugando al Infinite Wealth de Like a Dragon. Que va a ser fin de Yakuza, yo creo, para muchos. Así que nada, gente. Un besazo y buenas noches. Chau. Chau.